¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal Hola Panaturaliúnica y gracias por escoger este video En este video pues les voy a enseñar varias recetas usando... ¡Calabaza! Bueno, como ustedes pueden ver ya está llegando el Season de Otoño Y como ustedes saben en otoño aquí en los Estados Unidos se celebra muchísimo el evento del Día de la Acción de Gracia Y es un evento sumamente buenísimo porque nos podemos reunir en familia y comer riquísimo Así que ¿Por qué no prepararles unos platos deliciosos usando calabazas? Y si eres nuevo a mi canal no dejes de suscribirte para que veas más videos Ahora vamos a hacer hamburguesas Vamos a ver los ingredientes ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a hacer una mayonesa. Vamos a ver los ingredientes. 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 Vamos a ver los ingredientes de la receta anterior, pero agregándole este ingrediente. Vamos a ver los ingredientes. 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 ¡No! Voy a comer una ahora mismo. Me gusté en la prueba. Súper deliciosa. Ahora tienes que hacerlo tú mismo ahora mismo y te va a encantar. Hola, muchísimas gracias por su atención. Por favor, no dejes de suscribirte para más videos y dame like. Si tienes algunos comentarios, déjenmelo en la cajita de abajo. También me puedes seguir en mis redes sociales. ¡Chao!